El IMSS me ha dado el alta, considera que puedo trabajar en silla de ruedas y la empresa acepta los mandatos del IMSS y también considera que puedo trabajar en silla de ruedas. Si no me presento a mi puesto de trabajo, me despiden sin ningún derecho, ni cobro el paro, ni indemnización, ni nada. Entonces tengo que venir por sí o sí. ¿Cómo voy a trabajar si yo no puedo trabajar? Si yo estoy en silla de ruedas, mi vida es del sofá a la cama y de la cama al sofá y a la silla de ruedas a pasear con mi marido y con mis perros. Esa es mi vida. O te quedas en tu casa llorando todos los días como yo, o te intentas suicidar como yo me he intentado suicidar y le he pedido a mi marido que me ayude a morirme porque yo no quiero seguir viviendo en esta situación. Las cosas han cambiado estos días. La denuncia sindical y social de este caso despertó indignación, movilización en la calle, en los centros de trabajo y también en las redes sociales y fruto de eso hemos visto como lo que era imposible el martes lo fue posible ayer donde la empresa cedió y reculó y dijo que no era necesario que la trabajadora fuera a trabajar pero hoy ha vuelto a su papel arrogante y sí que obliga a la trabajadora a acudir a su puesto de trabajo. Y María Elena irá acompañada del responsable sindical, de la responsable de salud laboral y mantendrán ahora un encuentro con el responsable de la empresa y también con el técnico de prevención para ver cómo abordar esta situación. Una trabajadora de limpiezas en silla de ruedas va a ser obligada hoy aquí a trabajar y a prestar sus servicios de limpieza. Este es un ejemplo muy claro y una respuesta que podemos dar a la ministra de Seguridad Social, Elma Saif y es que hoy ha dicho que había que analizar el ser flexibles con las bajas laborales. Pues bien, traduciendo sus palabras es que a partir de ahora los trabajadores y trabajadoras tendremos que ser flexibles y pensar y valorar y aceptar el ir a trabajar en andador o en silla de ruedas. Este es el ejemplo práctico de las palabras de la ministra y esta es nuestra respuesta desde aquí que no vamos a permitir retrocesos en materia de salud laboral, la salud tiene que estar en el centro y que es inadmisible que atendiendo a las exigencias de los empresarios, manipulando los datos de absentismo laboral pues se ofercen a trabajadores y trabajadores a situaciones límites como esta. Gracias.